En todo su esplendor, la Orquesta del Mando Único se presenta por primera vez en el Teatro Ocampo. Un proyecto que se ha consolidado a partir de la formación musical de policías integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad, que permite conocer la faceta artística de mujeres y hombres sensibles cuyo compromiso es prevenir y combatir el delito. Presentación de la Orquesta del Mando Único en el Teatro Ocampo de Cuernavaca. Transmisión en vivo, miércoles 28 de septiembre, 20 horas, Canal 49, el canal de Morelos.